Porque estuve esperando esta nota un montón de tiempo Hoy vamos a recibirla a ella Ella es muy pequeñita, la rompe en las redes sociales Es una bombonaza, sueña con ser periodista Y ya está haciendo un montón de notas Y ella es Juliette Zupia Hola Juliette, ¿cómo estás? Yo soy Daniel, ¿y vos? Ay, yo súper, pero mega archi bien Así que tu sueño es ser periodista La verdad que sí ¿Cuánto más chiquita se puede ser? Desde muy pequeñita ¿Y cómo surgió la idea de hacer notas? Bueno, la verdad todo comenzó, yo lo miré En los desfiles, yo comenzaba a desfilar Después a mí me comenzó también a gustar cantar ¿Cantar? Me pedí un micrófono a Papá Noel Comencé haciendo las notas a mis peluches Y después en un desfile traje mi micrófono Y empezaste a hacer notas ¡Ay, me encanta! Mira, y nosotros tenemos una modelo que se llama Alejandra Maglietti ¿Por qué no le haces una pregunta de desfile, de nota? ¿Qué se te ocurre preguntarle a ella? ¿Cómo comenzó? ¡Ay, muy bien! A ver, decíle, hola Vos tenés que decir así Hola, soy Juliette para Pop Y quiero saber cómo comenzaste Dale Dale Hola, yo soy Juliette para Pop Le voy a hacer una pregunta ¿Vos cómo comenzaste tu carrera de Morelos? Comencé desfilando para la boutique de mi abuela Que hacía desfiles y en el colegio Así fue la primera vez que desfilé ¡Guau! ¡Ay, qué divino! ¡Me encanta! ¿Y a otros famosos? ¿A qué famosos entrevistaste ya? A todos los famosos Bueno, a Gran Hermano A... Bueno, mira Tengo tantas cosas que en la cabeza Que no te acordás Porque es un montón Pero, más o menos a todos los famosos Ay, bueno ¿Me querés hacer una nota a mí? Dale Bueno, ¿me querés presentar? Ok Bueno, presenta Ay, esperá ¿Querés pararte? ¿Cómo estás más cómoda vos? Sentada Sentada, bueno Porque se mueve esta silla de miércoles Ay, la amo ¡Ay, qué nervios! Sí Bueno, vamos a hacer Vos relajate Como yo voy a hacer Primero soy tu peluquera Como que te voy a revisar Mirá, Juliette Mirá, Juliette Que ya venimos al aire Hoy tenemos de invitada Lizzie Tagliani Así que preparaste la pregunta ¿Leíste todo? Sí La información Bueno 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aire! Hola, acá estamos con Lizzie Vamos a hacer una nota de, bueno De pop, dale Lo primero de todo ¿Vos qué haces? ¿Y yo? ¿Cuándo me levanto? ¿O cuándo? ¿Qué hago? ¿Vos a qué te dedicas? Y yo en realidad soy peluquera Yo empecé trabajando como peluquera Y después con el tiempo Por hablar tanto, tanto, tanto Como vos Terminé siendo conocida Y fui a un programa de radio Y arranqué con Santiago del Moro En un programa de radio En esta misma radio que estoy ahora trabajando Y después de eso Fui a un programa que se llama Bailando por un sueño Y bailé como durante 10 ediciones Pero nunca gané Siempre me volaron Porque no bailo tan, tan bien Bueno, yo tampoco, pero Pero te gusta bailar a vos Me encanta Te encanta Y cantar también Sí Y una canción ¿Te animás a cantar un poquito? Yo si querés te canto una Que me gusta a mí Que, a ver A mí me gusta una de Tini Que dice Tú Llegaste de repente Así eres tú No me importó No, no, no Fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre soy yo Y yo Uo Y vos se te ocurre alguna A ver No se me ocurrían tantas Porque yo siempre cuando canto No hago una canción Yo invento una canción Inventa una Más me gusta a mí Me encanta que inventes una canción Y te animas a inventar una Dale A ver A ver Échame dos palabras A ver Me gustaría Cielo Cielo Y Luna Luna Cielo y Luna Ah A ver Déjame pensar Ok Ahí está Ya tenemos pensado La canción Cielo y Luna De la mano de Juliet Y es Hoy Estoy tan bien Que pienso Salir a la ciudad A ver mi Luna Qué linda es como cuando yo la veo La veo Me encanta estar como en el cielo El cielo ¡Eeeh! Impresionante ¡Muy bien! ¡Me encanta! Ay me gusta muchísimo Y ¿Te preparás mucho para ir a hacer las entrevistas? ¿Averiguás de qué hacen? ¿Qué se dedican? ¿O lo haces natural lo que se te ocurre en el momento? No Me sale de mi cabecita Mi cabecita dice Bueno Vos tenés que hacer esto Esto y esto ¿Ok? Ok Que se te ocurra Y lo que se te ocurra sale ahí Y me encanta como gesticulás y vas hablando todo así Así y así ¿Te gustaría tener un programa en televisión? Me encantaría ¿Sí? ¿De entrevistas o de todo? De todo y de entrevistas A ver Por ejemplo Si fueras una entrevistadora Ahora la vas a presentar a Popochi Él es locutor No tiene matrícula todavía No sabemos aún Es locutor Y periodista Claro Y actor Muy bien Ok Bueno Popochi Popochi Hola que estamos con Popochi Y le vamos a hacer una nota Lo primero de todo ¿Vos a qué te dedicas? Bueno Yo soy locutor Soy egresado de Eliezer Todavía no tengo matrícula Pero soy egresado de Eliezer Estoy muy feliz en este momento de estar aquí Y por sobre todas las cosas Otra de las cosas también que hago Es que soy músico O sea también toco un poco la guitarra Canto un poquito ¿No? Como que nos gusta la música Sí Y me encanta por sobre todas las cosas Como improvisaste recién una canción Impresionante Así que muchas gracias por esta nota No, gracias a vos Por venir Gracias por venir Gracias por venir a vos Oíme Juliet Y en el colegio Empezó en el colegio Haciendo preguntas a todos lados ¿O no? Solo en tu casa No, solo en mi casa y acá Pero voy al colegio ¿Pero vas al colegio a qué grado? Sí A segundo ¡Ah, qué chiquitita! Dios mío A segundo grado ¿Y ahí sos más calladita? Porque viste que la gente famosa En la vida privada Es más vergonzosa Y después sale ahí a la televisión A hacer notas Y habla un montón ¿Vos cómo sos? Bueno Un charlatana Mira Yo a mí cambié de escuela A una escuela de un turno Porque antes iba a la escuela De dos turnos Y pues Como que era Me dijeron que era mucho Como mucho para el niño Que no podía Entonces me decidí cambiar Y seguir con mi carrera Y claro Porque si vos ibas a los dos turnos ¿Cuándo ibas a hacer notas? Ay, está como yo ¿Eh? Y ahí Entonces vas a la mañana O a la tarde A la mañana Vas a la mañana Sí Y después durante el resto del día Hacés los contenidos para Instagram Sí, exacto Ay, muy bien Me encanta Descanso un poquito Y después Primero descansas Hacés la tarea ¿Y cómo te van en colegio? A mí me va súper bien Ay, claro Es que no puede ser de otra manera Era obvio Y lo que no sabe Lo inventa Claro ¿Es materia preferida? ¿Cuál es la materia que más te gusta? Mi materia preferida Ay, no sé Porque me encantan todas Ay, qué bien Te gusta estudiar Vas a estar súper preparada Ella es abogada Wow Estudió un montón Así que es linda Es abogada ¿Por qué? Siempre es importante que vos digas Es linda Sí No hay que ser No hay que sacar los prototipos De la televisión Hay que dejarle ¿Y tenés mucho fan? Ay, no sé Porque siempre el mundo Me trae sorpresas Sí Un seguido Una horita Un seguido Entonces ahora no sé Y ahora no sabes ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram Mira Juliet.supiac Vos me seguís Yo sí te sigo Ay, a ver Voy a ver Muy bien Así que ahí se fijan El Instagram Y la empiezan a seguir Para que hoy La sorprendamos mucho Mucho, mucho Y tengan muchos seguidores ¿Y cuál es tu mayor sueño de grande? ¿Te imaginás? Mi mayor sueño de grande Mira Te voy a decir así Simple Artista Artista Completa Obvio ¿Sabes que la vi? ¿Sabes dónde te vi? Te vi en un desfile el viernes En el hipódromo de Palermo Yo también Pero mirá Por buena que la veo En el Instagram Me doy cuenta que la vi Pero mirá que buena que es Que no dijo nada Yo te presenté Y habló como que no te conocía Y ella te había visto Mi amor Muy bien Eso Eso es tener como códigos Uno va No dice nada Hasta que no Esa información Y la fuente La vas a revelar Viste que los periodistas dicen Me mandaron esta información Pero no voy a revelar la fuente Porque la fuente no se revela ¿Sí? Eso te lo tenés que llevar hasta la tumba O sea, no tenés que decir absolutamente nada Siempre cuando te dan una información Vos Musarela No se dice nada ¿Y cuál es tu programa preferido así de entrevista? ¿Tenés alguno? ¿De entrevista? Por ahora Por ahora No, pero creo que nunca más Pero este es mi favorito Ay, mi amor Pero yo no sé hacer entrevistas Soy un desastre No, no sé hacer Bueno, estamos muy felices Y te deseamos muchísimo, muchísimo éxito Gracias, a vos también Gracias ¿Le querés mandar un mensaje A todos tus seguidores de Instagram? Bueno, dale Voy a mandar un mensaje A todos mis seguidores Porque si ustedes no me iban a dar hola Y eso Yo no llegaría hasta acá Gracias a ustedes estoy acá Muchas gracias Ay, Dios mío Fuerte el aplauso Para Juliette Zupia Que ya parece un placer Que no suele suceder En el ángel